El 100% de tu donativo se destina a la atención de niños mexicanos con discapacidad, autismo o cáncer. En el 2014, atendimos en los 21 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, en el Hospital Infantil Teletón de Oncología y en el Centro Autismo Teletón, a un total de 35.955 niños y a sus familias. Hoy, gracias a ti, Teletón es en rehabilitación, el sistema infantil privado más grande del mundo. Hoy, gracias a ti, el Hospital Infantil Teletón de Oncología es el primer hospital en México para la atención exclusiva de niños con cáncer. Y el Centro Autismo Teletón llama la atención a nivel mundial por su modelo de atención. Hay un dato más que debes conocer. Atendemos a los niños que más lo necesitan. En el sistema infantil Teletón, se atiende a familias de todos los niveles socioeconómicos. El 64% de los niños que atendemos en Teletón provienen de familias con un ingreso menor a 5.000 pesos mensuales. Nuestras prioridades están bien claras. Atender a los niños más vulnerables del país. Esto es, a final de cuentas, lo más importante. Gracias a ti, Teletón ha logrado cambiar la vida de miles de niños mexicanos, con retos muy grandes, encontrando así una mejor calidad de vida. Gracias a ti, Teletón. Gracias por ver el video